¿Qué tal amigos? Saludos y muy buenas tardes. Son las 6 y 9 minutos de este lunes. Tengo que mirar la fecha porque ya se me olvida. Es lunes 14 de mayo. Creo que además es el Día de Murcia. Según me ha parecido leer en algunos medios, no lo sé, igual estoy equivocado. Creo que sí, creo que sí. Ahora lo confirmamos, Dori. El Día de Murcia sin fiesta, ¿no? El Día de Murcia sin fiesta. Es que aquí somos muy de celebrar, pero trabajando, Juanjo. Es una cosa que nos gusta. Gracias. Voy a ir saludando enseguida ya a dos de las voces que nos acompañan esta tarde en el Estudio 1 de ROM, donde estamos listos para emitir en directo, como siempre, una jornada más, la tertulia política que, en este caso, el lunes 14 de mayo de 2018 nos une a los diputados de la Asamblea Regional. Nos acompañan en el estudio y ahora sí voy saludando a Doración Molina, representando al Partido Popular. Dori, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Mucho gusto de estar otra vez aquí con vosotros. Un placer. Vamos a debatir y a echar una buena tarde hablando de política. Representando a Ciudadanos está Juanjo Molina. Juanjo, un gusto de nuevo verte por aquí. Buenas tardes. Te han tenido muy ocupado en Ciudadanos, ¿eh? Que no podías venir a vernos a las tertulias. Sí, sí, la verdad es que suele ser el que viene, pero me había ocupado algunas veces. Bueno, es normal y además nosotros encantados de que vengas, claro que sí. En el Partido Socialista también les hemos cogido hoy a la mayoría de los diputados con imposibilidad de venir. Había uno que estaba confirmado, pero última hora se nos ha caído de la lista, no sé si por lesión o por sanción. Supongo que por lesión o por algún contratiempo de última hora. Pero el Partido Socialista ha estado igualmente muy rápido y envían a una persona para cubrir esa ausencia. Estoy hablando de, y lo presento rápidamente, de Raimundo Benzal. Raimundo, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Seguramente muchos de los que nos escuchan ahora y de los que nos ven, porque esta tertulia también se puede seguir, como bien saben, en streaming de vídeo a través de la página de Facebook de la emisora, conocerán a Raimundo porque tiene un recorrido vital político notable. Le comentábamos off the record antes de entrar que ha estado vinculado en diferentes áreas en la política el Partido Socialista. Y bueno, esta tarde recuperamos un pulso de esa actividad política que supongo antaño también desarrollaste, que es la de las relaciones con los medios. Efectivamente, sí, es una nueva incorporación o reincorporación al sistema de debate o de tratamiento de actualidad política al que me sumo gustosamente y que, bueno, me ha llegado efectivamente por circunstancias sobrevenidas, porque no podían venir otros compañeros. Está bien dicho. No obstante, nosotros estamos encantados de que venga Raimundo y igual hubiéramos estado también de otro compañero. Pero creo que también nos va a aportar otra visión, porque muchas veces el hecho de estar dentro de la política activa de una forma tan intensa y diariamente quizá nos pervierte, si se me permite la palabra, un poquito el prisma. Nos falta por saludar a la representante de Podemos, que es María Ángeles García, que ahora mismo está en un atasco y a punto de atravesarlo ya, se suma enseguida a nuestra tertulia. Repito, la tertulia se puede seguir en audio a través de rommurcia.es y también en la app, en la app que está disponible para todos los sistemas operativos IOS y Android. Y en Facebook, en facebook.com barra rommurciaradio. Antes de entrar en política, bueno, no sé, porque igual lo que os voy a preguntar es también política. ¿Habéis seguido el... que no os parece una pregunta tonta porque tiene su... porque... ¿Habéis seguido el fin de semana el Festival de Eurovisión? A ver, Raimundo, por ejemplo, vamos a empezar contigo. Vamos a darte la oportunidad de que inaugures la tertulia esta tarde. Escasamente, aunque conozco el desarrollo, algunas noticias me han encargado de estar al día sobre ellas. No vi el desarrollo completo del festival, es cierto. Sí vi a nuestros representantes, porque era de los primeros además, nuestros representantes de los primeros. Y bueno, en cuanto a la clasificación no ha sido, digamos, muy buena, no ha sido rosa. Cuarto es por la cola. Pero bueno, la canción tampoco era muy buena, creo yo, ¿no? Y había unas expectativas escasas sobre la clasificación y sobre el puesto en el que podía quedar. Ya. Los más optimistas, igual que son los eurofans, como suele decirse, pues estaban entusiasmados con que Alfred y Amaya, Amaya y Alfred, o como se diga, pues se consiguieran un buen puesto. Pero no lo han logrado, Odori. Yo, la verdad es que no lo he seguido en esta edición. No te has perdido nada. La verdad es que yo recuerdo etapas en las que, bueno, era un evento televisivo que se seguía prácticamente por todas las familias, incluso haciendo apuestas con amigos y demás. Pero la verdad es que desde hace tres años que no he visto ninguna edición. La canción, pues bueno, he oído parodias en la radio y, bueno, da para reírse un poquito, pero no has podido verla. No has podido verla. Y Juanjo, tú que le has dedicado unos minutos de tu tiempo a... Pues te digo una cosa, a mí ni me gusta ni me interesa, pero... Pero lo has visto. El otro día lo vi entero porque llegué al salón y estaba toda la familia allí como unos frikis con palomitas, Coca-Cola, hasta los perros viendo. Y digo, bueno, pues ya me engancho yo también y me lo tragué entero, vamos. ¿Entero? Enterito. Bueno, me perdí a España y tal porque eso empezó un poco antes. Pero, vamos, el resto me lo vi entero. Empezó antes de que tú llegaras, quiero decir. Sí, lo más divertido es cuando hacen las votaciones. La verdad es que lo más divertido es eso, ver si te votan, si no te votan. Si no te votan. Poder insultar al que no te votan. En fin, divertirse, que para eso está. Está bien, está bien. ¿Os parece muy político lo del Festival de Eurovisión? ¿Sí? ¿No? ¿Todo lo contrario? Bueno, han tenido unas connotaciones bastante, digamos, de vecindad política, ¿no? Porque hemos vivido otros años en donde las votaciones eran, parecían por lo menos, todo menos vinculadas a la calidad musical, sino vinculadas más a otro tipo de relaciones, en este caso políticas, ¿no? Entre estados vecinos o entre estados con ideologías parecidas, etcétera, ¿no? Pero, bien, yo creo que eso le quitó prestigio al festival, prestigio popular. Lo que pasa es que últimamente parece que también se ha recuperado porque ha habido algunas canciones que se creían que estaban fuera de juego, ¿no? Y en cambio han ganado o han quedado muy bien, ¿no? Y entonces parece que se está recomponiendo eso. Veremos a ver si es verdad. De todas formas, yo ayer, bueno, si fue ayer, ¿no? El sábado. Me lo trae entero, pero eso ha cambiado muchísimo porque votaban los países y digo, bueno, vaya, estaba ganado. Y de repente empezaron a entrar puntos de interneo, no sé de dónde, pero puntos de 100, 140, 180, que ahora eso desvirtuaba todas las votaciones que habían hecho los países. Con lo que Polito que era antes del 10 points o el 12 points y se acabó, ¿verdad? Guayomini. Guayomini, que se diría. Un clásico, un clásico. Oye, y eso de que ganara Israel, ¿cómo lo veis? Pues también pregunto por ahí, ¿no? Si la cosa, por eso digo si lo veis muy político el tema, ¿no? Porque el hecho de que ganara Israel... No sé, todo el mundo decía que era la favorita y se ve que la favorita era, ¿no? A mí no me gustaba nada esa canción, pero bueno. A mí tampoco, solo la he visto. Yo no me lo traí entero. Vi nada, 15 minutos y lo quité rápido por si acaso me veía afectado a la salida. Pero bueno, lo que pude aguantar, me dio para más. Es una canción festivalera, seguramente, de chura festivalera, ¿no? Pero que, en fin, se le ha querido dar una trascendencia también de otro tipo porque yo creo que, por desgracia, Israel ahora mismo está, digamos, no diría de moda, pero sí de actualidad, ¿no? Por muchos motivos, especialmente hoy hemos conocido a los últimos, ¿no? Ya son sangrientos incluso. Y entonces, bueno, eso unido a su vinculación a los americanos, la denuncia del tratado nuclear con Irán, etcétera, que está procurando, está poniendo un escenario bastante complicado. Hasta tal punto que la Unión Europea ha dicho que se desmarca, ¿no? Sí, sí. Hemos dicho porque nosotros pertenecemos a la Unión Europea. Sí, sí, sí. Por ahí disparaba yo, valga el término disparaba en este caso, ¿no? Un poco por donde ha apuntado Raimundo. Bueno, pues dejamos el tema. Era una curiosidad, así que ya sabéis que siempre me apetece también introducir cosas que, siendo de actualidad, no están dentro del marco político, pero que forman parte de la vida de las personas. Y el Festival de Eurovisión, como antaño lo era el Festival de la OTI, ¿recordaréis, por ejemplo, que el Festival de la OTI también tenía su aquel? Ahora ya no. Yo creo que ya ni se celebra, me parece, ¿no? Tendría yo que revisar eso. ¿Era en Italia? No, no, en Sudamérica. Ah, en Sudamérica. En Sudamérica, el Festival de la OTI, ¿verdad? En Sudamérica. Sí. Pero en este caso ya no, me parece que ya ni se celebra, ¿no? Bueno, cambiamos de asunto y nos centramos ya en lo que pasa en la política regional. El pasado viernes estuvo por aquí la ministra Tejerina. Y, bueno, por introducir el tema de una forma rápida, ella participó en un foro que además organiza el diario La Verdad. Hizo una serie de declaraciones. Fundamentalmente se atrevió a decir que es básicamente el momento oportuno ya para liderar finalmente ese pacto nacional y que sea duradero por los trasvases. En el Partido Socialista ya conocimos en su momento, hace pocas semanas, una opinión de Pedro Sánchez. La respuesta automática del secretario general de los socialistas en la región, a propósito de que esas declaraciones tenían que ser rectificadas de inmediato, algo que hizo el secretario general de los socialistas. Y, bueno, en ese punto ahora le tengo que preguntar al Partido Popular. Dori, ¿nos podemos creer los ciudadanos lo del pacto finalmente del agua y, además, qué va a ser duradero? Hombre, desde luego es lo que necesita este país y especialmente por lo que a nosotros nos atañe la región, ¿no? Bueno, estar siempre a los vaivenes unas veces de la climatología y otras veces de decisiones o de negación de las comunidades autónomas sin entender que, bueno, que el problema del agua es un problema global, es un problema nacional. Yo creo que en regiones como la nuestra, que tienen un claro déficit hídrico por sus circunstancias meteorológicas y donde la producción agrícola es importante, tenemos una huerta maravillosa, tenemos una cantidad de frutales que van prácticamente todos hacia la exportación, que producen riqueza para nuestra región y que periódicamente también se ve salpicada por fenómenos atmosféricos que quitan las esperanzas a gente que se dedica a trabajar de sol a sol para sacar adelante sus cosechas del tipo que sea. Entonces, desde luego que sería necesario un pacto nacional donde se contemplaran, si puede ser, todas las sensibilidades, donde fuera posible el hacer que proyectos que muchas veces se han planteado en este país, que se han desechado en ocasiones simplemente por ser planteados por otro grupo político, que se planteen en serio, ¿no? Yo recuerdo cuando Borrela hablaba de la interconexión de cuencas y hoy se vuelve a hablar, ¿no? Se necesita de verdad tener personas con las suficientes y altas miras para entender que el agua no es una cuestión de territorios, que es una cuestión, un recurso necesario. Nos llevamos electricidad de unos sitios a otros, hacemos importaciones y exportaciones de productos de los que somos carentes y somos incapaces de dentro de nuestro país llegar a una solución que por lo menos resuelva el problema de agua en las regiones deficitarias y que también intente contentar un poco a todos los españoles independientemente de la comunidad donde resida y por donde pase el agua. O sea, que tú te crees lo de la ministra. Yo quiero creérmelo y quiero pensar que el Partido Popular a nivel nacional está con ese objetivo y que los demás, todas las aportaciones que se hagan, sirven para ver las diferentes posibilidades y optar por aquella que realmente beneficie en general a todo el territorio nacional. Yo espero que así sea, porque además es un tema necesario. Voy a saludar que hayas incorporado a la mesa después de superar ese atasco a María Ángeles García representando a Podemos. María Ángeles, muy buenas. Muy buenas. Que sepas que lo que te has perdido al principio es fantástico. Hemos hablado de Eurovisión. Ah, bueno. ¿Ves? Yo sé que te hubiera gustado hablar de Eurovisión. Estoy segura de que me he perdido una gran charla de Artulia. Sí, sí, sí. Los oyentes estarán encantados, encantadas. Totalmente. Tú lo vas a poder escuchar luego en el podcast. Vale. Me hubiera gustado que participaras. ¿La viste? ¿Viste Eurovisión? No. No me digas, no me digas. Pues si en Podemos la vida o cobertura y al festival y a Alfred y a Maya. Sí, pero eso no quiere decir que todos los componentes de Podemos veamos Eurovisión o tengamos ocasión de verla. Pero hubiera estado bien que una vez al año. María Ángeles, como te la has perdido. Me cachis en la mano. Sí, pero hay muchas cosas que son una vez al año. Sí, ¿verdad? Sí. Hay que atenderla. Nochevieja, por ejemplo. Por ejemplo, por ejemplo. Nochevieja, sí se atiende. Bueno, pues hemos preguntado en este caso al resto de la mesa aquí presente a propósito de esas declaraciones de la ministra Tejerina, que estuvo en Murcia el pasado viernes, a propósito de esa intención del Partido Popular en firmar finalmente ese pacto nacional por el agua y que además remarcaba a la ministra que debía de ser duradero. Si os parece, le damos voz a María Ángeles. Yo te hago la misma pregunta que le he hecho a ellos. ¿Nos podemos creer los ciudadanos esto del Pacto Nacional del Agua y además que va a ser duradero? Yo creo que no. Podrías hacer una encuesta por la calle y estoy segura, estamos seguros de que saldría que no. Porque cuántos años llevamos de promesas, de promesas con el tema del agua. Esa ha sido la gran campaña del Partido Popular en esta región y lo que intentaron hacer identidad en torno al agua con esa gran campaña de agua para todos. Entonces, aquí ya llevamos 23 años de gobierno del Partido Popular, un poquito más de 23, y estamos igual con el tema del agua. Siempre con promesas, promesas, pero aquí la realidad es que el agua no ha llegado. Aquí siempre lo hemos dicho, al menos nosotros, que hay que poner en funcionamiento al 100% las desaladoras y eso es lo que hay que hacer. El trasvase de ajo segura, ahí está, sigue funcionando y seguirá funcionando, pero no va a ser eterno. Entonces, no apostamos por los trasvases porque los trasvases no son eternos. Entonces, los que hay están suministrando ahora mismo las necesidades de nuestra región, pero sabemos que son deficitarios también en el tajo. Tampoco hay agua en la cabecera del tajo. Entonces, no es la solución y el Ebro, pues también lo hemos dicho muchísimas veces. Cuando ha tenido mayoría el Partido Popular y han estado gobernando tanto en la región como en el Gobierno de la Nación, no hicieron nada. Simplemente poner una piedra y hacer una foto, otro anuncio. Así que no creemos que se vaya a solucionar el tema del agua. Sabía yo que en Podemos no iban a estar muy de acuerdo. Bueno, yo en parte estoy de acuerdo con lo que ha dicho María Ángeles, efectivamente. Que los ciudadanos, si sales a la calle y le haces una encuesta, no se lo van a creer. Sí, pero es que tenemos 30 años de democracia y hemos incapaces de llegar a ningún tipo de acuerdo, a ningún pacto, ni a nada. Y este es un país, yo lo digo, este es un país donde no falta agua. Este es un país donde hay una zona donde llueve poco y otra en lo que suele llover mucho y hay agua de sobra. Entonces, parece mentira que estamos capaces de vertebrar el país con trenes aves de alta velocidad y de hacer muchas cosas que son lógicas y que hay que hacerlas, porque la solidaridad tiene que estar recorriendo lo que es la piel de este país. Es que eso es vivir en comunidad. Pero, sin embargo, en un tema como el agua, pues somos incapaces. Hemos sido incapaces ahora mismo de llegar a un acuerdo y, de hecho, el Partido Socialista se ha levantado a la mesa, podemos estar levantando y sentando, como la anuncia que es del gorila, de la subcomisión de educación. Tampoco vamos a ser capaces, parece que ahora mismo no hay voluntad. Y en el agua, pues llevamos años y va a ser muy complicado, pero yo repito, es un país donde hay agua, hay ríos que tienen agua a ver a borrillo, hay ríos que tienen al mar miles y miles de estúmedos cubicos. Recordemos que el déficit de Murcia son 400 estúmedos cubicos al año, es decir, que no estamos diciendo. Creo que al año tira lo que es el euro, no sé si es 12 o 13.000. Sí, 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 por encima ya de los 15.000, me parece. Sí, que son 400. Que se puede perfectamente, si fuéramos un poco inteligentes, pues hacer, pues es un pacto, un pacto de solidaridad. Pero no somos capaces, los españoles somos así y me temo que ahora mismo, pues no vamos a ser capaces. Ojalá que yo me equivoque, que se equivoque María Ángela y que seamos capaces. Y en el Partido Socialista, Raimundo. Bueno, es evidente que tenemos una cuenca deficitaria, incluso para lo que es ordinariamente correcto. Quiero decir, aún descartando los regadíos llamados ilegales, que se han puesto en marcha sin necesidad y rotulando campos que no estaban previstos que fueran agrícolas, etcétera, aún así, para lo ordinariamente correcto, esta región necesita agua. Eso es un punto absolutamente claro y reconocido técnicamente. En segundo lugar, hay un trasvase que está funcionando, que es el del Tajo Segura, que ha quedado claro en los últimos días que el Partido Socialista apuesta por él. No solo en los últimos días. Ahí tengo que recordar que cuando únicamente se han restringido los trasvases, la posibilidad de trasvase desde el Tajo al Segura ha sido en dos gobiernos del Partido Popular. Ahora, cuando Aznar, en el gobierno de Aznar, quiero decir, elevó los mínimos trasvasables de 180 a 240 hectómetros cúbicos, de tal manera que a partir de 240 no se podía trasvasar cuando antes era 180 y ahora con Rajoy, que no se ha elevado de 240 a 400. Es decir, con un añadido, después de quedarse entre Peñas y Buendía por debajo de 400, hemos tenido casi un año el trasvase cerrado. Cuando en la época, voy a remontar mucho, pero era así, de Felipe González, con 180 hectómetros cúbicos mínimos, a partir del cual no era trasvasable, se hicieron dos trasvases de socorro. Con menos de 180 se hicieron dos trasvases de socorro. ¿Por qué? Dos trasvases porque lo aseguró el gobierno de la nación. Y ahora hemos tenido, con 400 como mínimo, hemos tenido 11 meses el trasvase cerrado. El segundo es el trasvase del Ebro. Efectivamente, el río en España, como se ha dicho, que tiene bastante agua. Yo no comparto que la tiren. Ese defecto de tirar no lo comparto. Los ríos tienen un entorno natural, un entorno ecológico, en el que también está incluido el agua que llevan las avenidas cuando se producen inundaciones. Por tanto, creo que no es así. Pero en cualquier caso, el trasvase del Ebro no parece que vaya a ser posible. No parece que vaya a ser posible en ninguno de los gobiernos que han estado centrales, me refiero. Centrales que han estado. Por tanto, no parece que eso sea así. Pero no solo eso, no solo por los gobiernos centrales. Ni el PP ni el PSOE. Habría que ver ahora los demás partidos que están también presentes en el gobierno de Aragón. Ni el PP ni el PSOE. Digo ni el PSOE, pero ni el PP de Aragón quieren un trasvase del Ebro. Por tanto, eso hay que descartarlo. Desaladoras, claro, tiene que ser un aporte adicional importantísimo. Menos mal que estaban hechas, porque porque están hechas, la ministra ha podido salir diciendo que se van a interconectar. Si no se hubieran hecho y, sobre todo, si se hubieran vendido, como dijo el consejero Cerdá o incluso el ministro Arias Cañete, no podríamos interconectar desaladoras. Por tanto, trasvase de ajo segura, la aportación de desalación, otras aportaciones que, por supuesto, bancos de agua, etcétera, que también tienen que suplir la carencia de agua que, sin duda alguna, tiene esta región. Como ciudadano, solamente un matiz, ya entráis ahí y seguís debatiendo vosotros. Da la sensación, escuchando a los partidos, y sobre todo con los detalles objetivos, fríos, que ha aportado Juanjo Molina a propósito de los números, de lo que sobra, lo que falta y lo que sobra. Da la sensación de verdad de que lo que no hay es una intención real de ponerse de acuerdo porque interesa políticamente mantener esta batalla. Es lo que parece, ¿no? Desde fuera, no lo sé, insisto, hablo como ciudadano. Parece que esto seguirá dando debate, sigue dando juego político. Y no sé si de verdad es un... Bueno, no sé, no. Está claro que eso no es interesante, no es positivo para la ciudadanía. Yo no sé decir si es que no hay intención. Lo que no hay es capacidad. Y lo venimos demostrando a lo largo de muchos años. Es que en 30 años no hay capacidad. La clase política española, en la que estamos nosotros ahora mismo aquí, pues no tenemos esa capacidad de llegar a consenso, de llegar a acuerdos y de hacer cosas racionales. El hecho de que haya bancos de agua deja claramente que existen zonas y comunidades regantes que tienen excedentes de agua y que estarían encantados de venderlo. Y hay otras que estarían encantados de comprarlo y pagarlo, y pagarla muy bien. Pero, sin embargo, no se les permite. Hay una cerrazón ahí. Es decir, es una incapacidad total. No ya solo para la cuestión de hacer tranvases, de hacer microembalses, de hacer interconexión de cuencas, de, obviamente, conectar las desaladoras con los campos. Entonces, hacer una desaladora y no conectar la desaladora con el campo, el que va a llevar el agua, ¿para qué te vale? Para tener que almacenar. En fin, es una incapacidad absolutamente total. Yo no creo que sea falta de intención. Es que, sencillamente, no somos capaces. No sé por qué. Y ojalá que cambiemos. ¿Algo que decir? Parece que el pacto del agua está pendiente solamente de la firma, porque se había llegado al acuerdo suficiente. Y, bueno, ahí el Gobierno regional es el que tiene el pacto de agua regional, me refiero. El Gobierno regional es el que tiene que dar el paso al frente para que los partidos que parece que se habían llegado a un consenso importante simplemente firmen el pacto del agua, en donde están incluidas muchas de las medidas que yo he dicho anteriormente. María Ángeles. Hemos comentado en otras ocasiones lo que está afectando el cambio climático y lo que está suponiendo la sequía en todo el país, no solamente en el sur de España y no solamente en la región de Murcia. Tú decías que Juanjo había dado dos objetivos. ¿Podría, Juanjo, decirme si sabe cuánto se han reducido los cultivos en la zona, en el entorno del Ebro? Vamos a ver, el problema que tiene toda esa zona es que junto con el tranvase había que hacer una serie de obras hidráulicas que ellos estaban encantados, si se las hacían, ellos encantados, pero es que tampoco se les hacían. Es decir, se hablaba de tranvase, pero no de las obras que tenían que hacerse para que puedan utilizar esa agua, que el río lleva agua, normalmente suele llevar bastante agua, y allí necesitan el agua para cultivar como todo el mundo. Pero es que no se les hacían. O sea, es un problema de que realmente las cosas no se hacen y encima cuando se hacen, se hacen mal. Lógicamente yo entiendo que los agricultores de toda aquella zona pues estén muy cabreados. Porque ellos lo que ven es que se van a llevar el agua los murcianos y los valencianos y los almerienses y yo encima veo un río y uno de agua que no puedo utilizar. Claro, eso no puede ser. Allí no sé si se va a reducir probablemente, pero si es que no tienen la capacidad de sacar el agua del río, pues tendrás que reducir el cultivo. ¿Y un río que ha reducido su caudal? Pero sigue teniendo caudal de sobra, María Ángela. De hecho se ha desbordado ahora mismo de una manera bestial. Pero se ha desbordado una vez al año. Las cosas esas que comentaba José Augusto que ocurren una vez al año. Por eso hemos dicho nosotros que hay que hacer también microembases para guardar el agua. Y eso está dentro de un proceso natural de la propia vida de un propio río y por eso se llama río. Porque el agua corre y el agua se mueve. Eso no sería un estanque, sería una laguna, sería otra cosa. Y es lógico utilizar ese agua cuando se pueda. Un río nace, tiene un recorrido y el agua va a morir al mar. Es el recorrido natural de un río y cuando recoge más agua del entorno de la montaña, de donde viene recogiendo el agua, se desborda en un momento dado por unas lluvias torrenciales porque no se pueden recoger esas aguas de esas lluvias torrenciales. Igual ocurrió aquí en Murcia. Y no hace poco, o sea, no hace mucho lo estuvimos comentando. En Murcia ocurrió exactamente lo mismo. El año pasado hubieron lluvias torrenciales y el agua fue a parar al mar inundando lo que encontraba por su paso, casas, viviendas, de todo. Eso es geografía lógica y normal, pero es que el agua se puede utilizar. Haciendo las obras hidráulicas necesarias, se puede utilizar. Entonces, ¿por qué no recogemos aquí el agua? Porque no se hace la obra hidráulica. Porque se recoja el agua. Vamos a empezar por ahí a recoger el agua. Esas son las cosas que nos hemos propuesto. Vamos a recoger el agua, vamos a limitar los cultivos, que se siguen aumentando porque uno tiene que tener la producción y tener unos cultivos, unos terrenos de cultivo adecuados a los recursos hídricos que tienen en la zona. Y aquí, si no hay agua, no se puede seguir aumentando el cultivo. No se puede. Y seguimos aumentando los cultivos. Y el Gobierno sigue haciendo la vista gorda. Y cultivos ilegales, rotulaciones ilegales. Y aquí hemos solicitado que se haga una auditoría del agua y que se diga a ver qué campos son, porque hay muchísimos agricultores que cumplen con la legalidad, pagan sus impuestos, están pagando el agua y hay otros agricultores que no, y están sacando el agua de donde no deben y están ampliando las zonas de cultivo. Eso no tiene nada que ver con el tema de que el déficit de la cuenca de Murcia es solucionable. Eso es lo que hace aumentar el déficit. Eso es lo que hace aumentar el déficit. Están usando ilegalidades que hay que perseguir, pero el déficit sigue siendo de 400 hectómetros cúbicos de los agricultores legales. No hablo de los ilegales. Parece además que el abaratamiento de los costes de la desalación, incluido el abaratamiento de la eliminación, que parece que es medianamente cuestionable, del boro famoso que no se ha eliminado del todo, pero en cualquier caso hace que el agua sea utilizable. El abaratamiento de los costes de la desalación, incluida lógicamente la fotovoltaica, que hay que tener energía fotovoltaica y demás, más la mayor tendencia a un cambio climático que reduce las precipitaciones. No solo aquí, que ya lo estamos viendo a diario, sino fuera también. Se producen periodos como el que ha habido en el último año, en el resto de España, que hacen más inviables todavía los traspases, más algunas otras aportaciones. Por ejemplo, el trabajo seguro es una infraestructura completamente amortizada, es decir, que por tanto debería de seguir utilizándose. Parece que pudieran hacer innecesarios aportaciones de otros traspases, de otras cuencas. Parece, siempre que se opte por potenciar las cosas que tenemos cerca, en casa, y que son poco a poco mucho más utilizables y mucho más baratas. Por tanto, por ahí yo creo que es donde había que hacer el esfuerzo mayor en esta región, sin prescindir de lo que ya tenemos, evidentemente. Bueno, resulta difícil cuando hay territorios donde generan, por ejemplo, en el tema de electricidad y podemos traer y generar electricidad o llevarla de un sitio a otro, parece incomprensible, ¿no? Parece incomprensible que en una zona como la nuestra, donde la escasez de agua es casi endémica, casi endémica, pues que esas aportaciones que los ríos en determinados sitios van fuera y crean inundaciones y crean daño, pues parece ilógico que no se puedan traspasar o hacerlas llegar a nuestra zona. Es verdad que hay… Y de algo tendrá que vivir nuestra región, ¿no? Tenemos una agricultura que, es verdad, independientemente y habrá que perseguir las roturaciones ilegales, pero que vivimos fundamentalmente del turismo y de la agricultura. Son dos de las aportaciones importantes a nuestra región. Entonces, la agricultura necesita agua, necesita agua. Y es verdad que se están abaratando los costes de la desalación, pero los agricultores de Murcia les dicen el agua desmayada, ¿no? Entonces, ¿de qué van a vivir en las zonas donde… Las zonas de Cieza, donde hay arbolados frutales, las zonas de la huerta que tiende a desaparecer? Yo creo que, como murcianos, debemos de luchar, desde luego, para que uno de nuestros recursos importantes y de nuestras señas de identidad se pueda seguir manteniendo. Y, además, produciendo ya no solo para el consumo, todo el éxito de las exportaciones y de llevar fruta y verdura a casi toda Europa, pues, bueno, también nos hace tener ahí una base económica importante que ayuda al progreso de nuestra región. Entonces, lo que sobra en un sitio hay que intentar compartirlo. La verdad, ya me da la sensación que este es un país para tontos, te lo digo así, sinceramente. Esto es como, no sé, es como un edificio donde un vecino no tiene el sol y se pueden tener macetas y el otro, que no tiene el sol, tiene agua. Y, en vez de ponerse de acuerdo, para poder tener macetas todos, resulta que el que tiene agua no se la da el otro porque es que, como el agua es mía, es que no tiene sentido. Aquí hay una zona donde se puede cultivar muy bien y zonas donde hay agua que se puede traer de alguna manera porque hay, contemos la técnica y la tecnología para hacerlo, y vamos a crear riqueza, pero riqueza para todos, que con esa riqueza se pagan las pensiones, se paga la sanidad, se paga la educación, que eso es para todos, que eso va a la caja central, que pagamos los impuestos todos y eso va para el bien de todos. Vamos a ser inteligentes, que parece que somos tontos en este país en vez de intentar trabajar todos juntos y ayudarnos. Es poner los zancadillas los unos a los otros. Es muy español, es su último jugador de decir. Por mucho que pongamos excusas de que si el otro dijo o no hizo tal, al final somos los mismos, todos haciendo el tonto. Sí, al final, si uno lo hicieron en el pasado no te puede hablar de excusa. Si estás tú en el presente... Yo te siento un poco en que Tortosa sea muy vecina nuestra, por tu instancia, es que es donde se iba a tomar el traspasador de euro. En Tarragona. En Tarragona. Vamos a ver. Por tanto, que no es tan vecina, el coste que tenía la infraestructura era enorme. Estamos hablando del país. Esto es un lugo, también es vecino. No, es que no tenemos... Para mi vecino, en Lugo, Tortosa habrá nada. No, pero no tenemos... Pero hay que tener en cuenta también las complicaciones económicas y técnicas para traer agua desde tan lejos aquí. Pero en cualquier caso, en cualquier caso, porque el resto de los ríos que nos circundan, no tienen tantas aportaciones. El tajo, y ya lo estamos utilizando. No, no hay tantas aportaciones. Se ha hablado, sí, se ha hablado también del tajo medio, hacer un traspase entre peñas y buen día. Incluso del duero. Incluso del duero, alguna vez. Eso podría ser alguna vez. Es decir, no es que venga directamente, sino de hacer una interconexión ahí. Bueno, a lo mejor es un poco más factible. En cualquier caso, mucho más fácil va a resultar. Y el cambio climático, además, ojalá y no nos equivoquemos, pero el cambio climático va a hacer que todas estas cuestiones de traer agua de otro sitio, porque en el otro sitio también va a afectar el cambio climático, va a ser difícil. A 20, 30, 40 años vista. Ya nos están diciendo lo que va a pasar a final de siglo. A mitad de siglo va a venir eso también. Potenciemos, aprovechemos y explotemos al máximo, que no lo estamos haciendo. Las desaladoras nos producen todo lo que podrían. El coste de la energía es enorme cuando podríamos tener el sol que con la fotovoltaica abarataran los costes, la interconexión de las propias desaladoras, que por sución de la energía también, etc. Hay una cantidad enorme de factores que hay que aprovechar, además de intentar después hacer algo más, que es muy difícil. Lo que hay que hacer es inteligente y aprovechar lo que tenemos. Porque lo que no vamos a hacer es poner la herida antes de que nos... O sea, la venda antes de la herida. No vamos a hacer trasvases porque dentro de 30 años no va a haber agua. Claro, bueno, pues dentro de 30 años ya veremos. Ya veremos, ya veremos. Vamos a aprovechar lo que tenemos. Es curioso a mí. Pero no se puede hacer una obra faraónica, como está diciendo Raimundo. Raimundo. Que eso no se va a amortizar nunca. Porque vamos a tener cemento. Ah, el problema es la amortización. Cemento por el que no va a transcurrir ni una gota de agua en alguna ocasión. Hay que hacer las obras con una proyección, con una perspectiva de futuro, en una realidad. Eso es un problema de dinero, ¿no? Y entonces... De gasto innecesario. Que no hay agua. En fin. ¿Cómo que no? Perdona, hay agua. Que no hay agua. Que no hay en el futuro, no lo sé. Que no hay agua. ¿Pero cómo hay agua? ¿Te refieres al día de hoy, María Ángeles? Al día de hoy, sí. ¿Por qué se está basando agua en el Tajo? No hay agua. Ah, no hay agua. María Ángeles. Entonces, decía Raimundo en este momento, vamos a hacer lo que ahora mismo se puede hacer en nuestra región. Vamos a ponerlo en marcha al 100% y luego vamos viendo cuáles son las necesidades reales. O sea, que seamos autosuficientes, lo que está diciendo. Vamos a poner en marcha lo que tenemos que no están funcionando, esas desaladoras que tenemos que no están funcionando, vamos a ponerlas en marcha al 100%, vamos a abaratar el coste para producir ese agua al 100% y entonces vamos viendo cuáles son las necesidades reales. Vamos a eliminar todos los regadíos ilegales que hay, vamos a ir reduciendo la necesidad de consumo de agua y entonces seguramente tendremos otros números diferentes y seguramente se podrán hacer las cosas de manera diferente. Esas son medidas paliativas que en cualquier caso, algunas de ellas, yo particularmente como vecino estoy de acuerdo, entiendo que también hay un uso desmesurado del agua, se me ocurren mil ejemplos, la gente que abre el grifo cuando se están lavando los dientes o cuando nos estamos duchando, yo me voy a incluir en todo por defecto, cuando nos estamos duchando que parece que no se puede acabar nunca el agua, yo creo que todo eso es correcto. Ahora a mí me da la sensación de que cuando tú dices que no hay agua, entiendo que dices en el país, porque no tiene que gastar la broma. Cambiar el tipo de cultivo también aquí, ¿por qué se están ampliando los cultivos que necesitan más consumo de agua? ¿Por qué no seguimos con un tipo de plantación, de producción? Eso es educativo y regenerador y seguramente dentro de 30 años puede ayudar, no sé, ¿no? Porque hay muchísimos pequeños agricultores que siguen manteniendo sus campos, sus frutales y siguen sufriendo esa necesidad de agua y hay otras grandes extensiones que no están en manos de pequeños agricultores, que están en manos de grandes empresas, que no son agricultores, son empresas, son empresarios y que están haciendo un tipo de plantación que necesita muchísimos recursos hídricos. Pero tú te has planteado, María Ángeles, por qué se cultiva aquí de esa manera, que yo no es que este tampoco sea un entusiasta. Quizás porque lleva el Partido Popular gobernando 23 años. No, señor, es más sencillo, es porque en la zona donde hay agua el clima no es tan benigno para el cultivo, simplemente. No tan simple, es que si haces la vista oda y no controlas y sigues dejando que se haga lo que no se puede hacer, pues la gente con facilidad, los empresarios con facilidad siguen. Pero que se cultiva en el Mediterráneo porque el clima es mucho mejor para el cultivo. ¿Por qué una zona como Almería, que prácticamente el agua, es una zona más fuerte en cultivo? Porque allí el clima, la tierra, las condiciones son las mejores. No tiene ningún sentido venir a cultivar donde no hay agua. Es que en la zona donde hay agua, por desgracia, no se puede cultivar por el clima, por el frío, por circunstancias. Entonces, seamos inteligentes. Si aquí se puede cultivar porque la tierra y el clima es bueno, traigamos agua, que eso va a beneficiar también a aquellas zonas. A todos. A todos. Y no seamos tan pacatos. El otro día un vecino de una pedanía del Llano de Molina, que está pegado además al río, comentaba, y además era un señor mayor, y decía, nena, en estos tiempos en los que podemos llevar la fruta, pues, no sé, al norte de Europa, a Sudamérica, donde podemos ir en coche a cualquier país de Europa, donde se hizo el Canal de la Mancha. ¿Cómo no llega el agua aquí, no? Dice, y no podemos hacer que llegue el agua algo tan básico. Y no lo entienden. No lo entiende el agricultor que tiene su fracito de huerto. Es que después de 30 años es para no entenderlo. Los murcianos que ven que parte de una riqueza importante que podemos tener en nuestra región, pues, se nos niega, se nos niega. O tenemos escases y somos incapaces de llegar a un acuerdo que conforme un poco a todos dentro de lo que se pueda, pero fundamentalmente de que nos haga sobrevivir como región. Yo creo que tenemos la obligación como representantes políticos, aquí ahora mismo, de darle perspectivas de futuro a la región. Y a mí me parece que el presente nos está haciendo ver que la evolución económica, social y climática no pasa, no pasa, no parece que pase por nuevos traspases, digo nuevos traspases. Porque además tenemos posibilidades que van a hacer posible, que valga la redundancia, que van a hacer que haya disposición, disponibilidades de agua complementarias, adicionales, etcétera, a ese traspase que ya tenemos, que ya hemos visto que nos da sorpresas negativas, adicionales para invertir, invertir, y quiero decir socialmente, invertir políticamente más en esas soluciones que en pensar en un traspase del Ebro o del Hugo, en fin, por utilitar lo que se decía antes, ¿no?, o de donde sea, yo creo que es más fácil. Al final podemos dar todas las vueltas que queramos, que en la misma conclusión son muy incapaces de encontrar un acuerdo. El pacto regional está para firmarse, aquí en la región, a otra cosa será el pacto de Estado, a ver si lo conseguimos. En la región está hecho ya, falta firmarlo exclusivamente. Espérate que cuando se firme, igual me lo creo. De todas formas es una pena que la única infraestructura importante que nos trae a Murcia, pues no viene precisamente de la etapa democrática, también es de reseñar. Es que en democracia hemos sido incapaces de buscar soluciones. Ah, el pacto de Estado segura, pues bueno, es una obra franquista. Esto de la democracia, esto de la democracia. Pero ¿sabes lo que pasa? Que en una dictadura no se pide consejo a nadie, en una dictadura hace lo que quería, hace lo que quería, y le dio por hacer eso. Igual que hizo otras barbaridades. Por ahí, como estamos, Mariano la ha perdido, somos incapaces de tomar decisiones. No considerarás que eso fue una barbaridad. No, ha dicho otras barbaridades. Ha dicho otras barbaridades. Ha dicho otras barbaridades. En una dictadura. Está trayendo cada X tiempo agua a nuestra región. Espérate, que como esto te lo interpreten de aquella manera en el Twitter, verás la tarde que vas a tener. En fin, eso está bien así. Es una realidad. Así estás entretenida. ¿Qué os iba a decir yo que no es mentira? A mí, fíjate, Juanjo, has puesto el ejemplo este de los vecinos, ¿no? Hace poco conocí a uno, y yo creo que se da permanentemente, en un edificio de cinco o seis alturas, me comentaban, ¿no? Muy antiguo el edificio y no había ascensor. Y, claro, ha llegado un momento en el que personas mayores, etc., pues se exige la presencia del ascensor. Una gran mayoría están por la labor del ascensor. Pero, claro, el que vive en el bajo dice que ¿para qué quiere el ascensor? Este es el país que tenemos. Este es el país que tenemos. Y es así, traducido en este caso con ese ejemplo, nos deja claro el tema del agua. Pues, mire, ¿para qué quiere usted el ascensor? Pues, evidentemente, para nada, porque usted está en el bajo. Pero es que usted mañana va a necesitar una cosa que el del sexto no la va a necesitar. ¿Y entonces qué? El del sexto va a decir, no, es que como a mí no me hace falta, pues que le den por saco al del bajo, ¿no? En esas estamos. Eso es lo que ha pasado en 30 años. Una de las regiones que más pegas pone, que es Castilla-La Mancha, con Paje. Que no se cansa de la batalla, sí. Con el rollo del agua. Es de las regiones que más déficit tiene a la hora de las pensiones. Sí, sí, sí. Es una región muy envejecida y tiene un déficit, creo que son 2.000 millones al año, que no tiene para pagar sus pensiones. Eso, con la caja central, lógicamente, se siguen pagando las pensiones. Y Murcia, junto con Baleares, junto con Valencia, junto con Cataluña, y no recuerdo alguna más, hay unas 4 o 5 que cada X tiempo recaudan lo suficiente para sus propias pensiones y sobra, porque somos más jóvenes. O sea, tenemos una juventud en lo que es la aprobación laboral y a veces hay picos donde lo que sobra va para... Del agua, claro, sobraría para las pensiones. Va para las pensiones. Claro, es que es así. Y podríamos decir lo mismo. Oiga, yo me voy a hacer aquí un límite que aunque me soben 1.500 millones, me lo voy a guardar, porque a lo mejor yo con el tiempo... Y no van a ir a sus pensiones. Claro, claro, claro. No podemos hacer eso. Hay que ser solidarios. Y bueno, aquí sobra, pues va para allá. No, no, no somos solidarios. En pensiones, la media de las pensiones de la región está a 110 euros por debajo de la media nacional. También es una gran noticia. Pero con eso, a veces sobra. A veces sobra. De los que podemos aportar a los demás. Pero aportamos. Necesitamos. Míralo en el cómputo, hay años que hemos aportado. Como hemos visto que el secretario general de los socialistas, Murcia, Norteo Conesa, tenía mano para apretarle un poco a Pedro Sánchez por aquellas declaraciones tan impropias que hizo en su momento. A ver si le podemos apretar ya a Emiliano García Pagé. Porque está claro que él sí que lo está utilizando como herramienta de arma política. Eso sí que no nos cabe la menor duda a ninguno de los que estamos en la mesa. Y además es que siguen lo mismo una y otra vez. Resulta ya repetitino, cansino, agotador lo de Pagé, la verdad. Cambiamos de asunto. ¿Y lo de Cospedal? No, no. Si nos ponemos... Yo estaba hablando ahora con el tema del agua, ¿no? Pero con lo de Cospedal podríamos tener también para rato. No, aquí cada uno tiene su... Cada palo, ¿no? Tiene que aguantar su vela. En fin, cambiamos de asunto porque quiero hablar con los diputados y diputadas. Esta es otra manía. A mí con decir diputados ya me valía. Pero bueno, quiero hablar de otros temas y hay un asunto que me parece que es canalla, ¿no? Pero que está encima de la mesa y que quiero hablar de él. Me estoy refiriendo al tema de los abusos sexuales, ¿no? Con el asunto del caso de la manada que no hemos tenido ocasión de tratarlo aquí en la mesa por coincidencia de fechas de unos y de otros. Ahora sí que lo pongo encima y me gustaría que lo comentaréis. El dato también, si bien es duro, yo creo que refleja el que voy a dar, digo, a continuación, creo que refleja más una realidad que venía ocurriendo también desde muchísimos años antes pero que ahora, gracias a la información y gracias al avance que supone que la gente se atreva más a denunciar, estamos conociendo, ¿no? Y es que en la región se está reconociendo una denuncia al día por delitos sexuales. Yo os preguntaría... Un poquito más. Yo leo un dato que se facilitaba hace una semana, pero bueno, si es un poquito más, era una coma algo, ¿no? Vale, pues la pregunta es doble. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en nuestro país? ¿Qué le está pasando a ese gran número de personas que cometen este tipo de delitos? ¿O qué estamos haciendo mal en el conjunto de la sociedad para que esto suceda? ¿Y qué herramientas va a poner, en este caso, el cuerpo político, si se puede decir así, para que esto no siga sucediendo y para que las denuncias, en este caso, no solo no aumenten, sino que disminuyen? Comenzamos por la banda derecha, en este caso, y sin que sirva de precedente, allí está María Ángeles García de Podemos. ¿En la banda derecha? En la banda derecha. Es donde te ha tocado hoy. ¿Cómo ha sonado? Desde el control técnico estás en la banda izquierda, no te preocupes. Fuera broma, es un dato preocupante. Al mismo tiempo, es un dato que también refleja que hay un conocimiento de lo que está ocurriendo. Las mujeres están identificando lo que es una agresión, lo que es un delito, y entonces por eso se atreven a denunciarlo. En ocasiones, lo que estaba ocurriendo antes, también no había formación por parte de la policía y cuando alguna mujer quizás llegaba a comentar lo que le había sucedido, pues no se recogía como una agresión, no se podía identificar. Entonces, las leyes, afortunadamente, están cambiando. Está habiendo más formación en este sentido para las personas que tienen que atender a estas personas, tanto personal médico como en los juzgados, como en el cuerpo policial, y por eso están aumentando quizás esas cifras. Y luego, preocupante en el sentido de que sociedad, tú lo decías, ¿no?, que está ocurriendo en esta sociedad para que se den esos datos. Creemos que el fallo parte desde el inicio, desde la base en el sistema educativo. Si en la educación no se incluye lo que es educación afectivo-sexual, estos datos van a seguir aumentando. Y, de hecho, uno de los datos más alarmantes y más preocupantes es que los abusos, los delitos entre menores, son los que más han aumentado. Las agresiones sexuales entre menores. Estamos hablando de menores entre 12, 14, 17 años, ahí en esa franja de edad. Eso es muy preocupante. Entonces, esos son menores que están en centros ahora mismo estudiando en el que se les tiene que dar esa formación, educarles también en ese sentido, pues para que vayan educándose en el respeto, en la diversidad, en la pluralidad, en aceptar a todos los compañeros y compañeras, independientemente de cuáles puedan ser sus gustos sexuales o educar en cuestión de género también. Y ahí es donde creemos que hay un gran fallo. La LOMCE barrió de entrada todas las asignaturas del currículum, las asignaturas que había para la educación afectiva o sexual y ahora mismo no es materia curricular. Entonces, es un gran fallo y quizás esos datos de esos menores vienen por ahí. Cambiamos de banda. Nos vamos a la izquierda, sin que sirva de precedente. Está Dorí Adoración Molina representando al Partido Popular. ¿De acuerdo en lo que ha dicho María Ángeles? Sí, sí, estoy de acuerdo, pero es verdad que en educación se pueden hacer bastantes más cosas. Pero yo tengo también otra visión que creo que incide mucho en esos datos y es el tipo de relaciones que debido a las nuevas tecnologías muchas veces se utilizan por parte de los jóvenes. Otro punto interesante, las nuevas tecnologías. Los jóvenes empiezan con 11, 12 años a ponerse en determinadas redes donde continuamente se hacen fotos. No sabes muchas veces con quién contactas porque yo he visto casos de chavales de recibir mensajes de personas anónimas de mándame una foto de tal forma. Entonces el control también de las redes que se hace muchas veces muy difícil para los padres, para los educadores porque cualquier chiquillo el regalo de la comunión es el móvil o bueno, tú te puedes relacionar. Entonces pues hay que salir muy monas y muy guapos en las fotos que además se las van pasando de unos a otros y les facilita muchas veces el que entren en determinadas cuestiones y en conocer a personas que lógicamente son jóvenes y tienen que relacionarse, pero que no sabes cuáles son esas peticiones de amistad a que pueden llevar. Entonces hay que tener, hoy en día es verdad que tanto la mayoría de las familias, padres y madres, si tienen la suerte, trabajan, y muchas veces no se habla con los hijos de cuestiones relacionadas con la sexualidad. Hay familias que lo dejan eso a cargo del colegio, de la educación o de los propios amigos. Entonces la verdad es que es difícil, la verdad es que es difícil y ponen los pelos de punta a ver a qué edad empiezan los jóvenes a iniciarse en las relaciones sexuales sin tener conocimientos de protección, de nada. Entonces son datos de verdad preocupantes. Muy preocupantes. Quiero dejarme la opinión de Raimundo, que tal para el final, porque además es experto en educación. Venimos y estamos en una sociedad que viene de siglos de discriminación de la mujer y por tanto se están viendo ahora que se tiene conciencia. Ahora entramos con tu opinión. Quiero dejarla para la última del grupo. Quiero escuchar a Juanjo Molina. Antes os leo un pequeño texto que creo que también puede aportar algo a la conversación. Lo escribía un compañero de la casa, que además colabora también, por supuesto, en la emisora, que viene habitualmente, y me consta que algunos de la mesa ya lo conocéis, que es Antonio Rentero, decía con motivo de esa sentencia que se recogía contra los miembros de la manada por la... No sé si decir abuso, claro, por un lado es un abuso, para unos es un abuso, para otros es una violación. La sentencia para la manada, lo dejamos ahí, ¿vale? Y decía Antonio Rentero en su Facebook, publicaba hace un par de semanas, con estato, mucha preocupación tras la polémica sentencia de la manada por ¿qué le digo a mis hijas? y no tanta por ¿qué le digo a mis hijos? y a ver si va a estar ahí parte del problema. Lo dejo encima de la mesa. Me parece una reflexión interesante. Juanjo. Sí. Bueno, pues tenemos un problema, está claro. Y me da igual si es porque las mujeres denuncian más o peor todavía, porque hay más agresiones. El caso es que tenemos un problema muy grave, que yo creo que hay que abordar de una forma poliédrica y una es, pues, lógicamente, con una justicia rápida y contundente, luego con protección para las mujeres que están en peligro. Rápida, contundente y que se cumpla. Claro, una justicia de verdad. Y luego, la tercera pata, yo creo que es la más importante, que es la educación. Tenemos un problema de educación porque estos comportamientos los estamos viendo incluso en adolescentes. Han hecho estudios y ves cosas que dicen, madre mía, no me lo puedo creer, que los adolescentes ahora son todavía más posesivos que nosotros cuando éramos adolescentes. O sea, el sentido de posesión que tienen las parejas actualmente, sobre todo con las nuevas tecnologías, con el móvil. Hay parejas que ven normal, tanto el que se siente el poseedor como el poseído, ven normal que se descontrole dónde están, qué whatsapp tienen, las conversaciones. O sea, es un sentido de posesión que hay entre esas parejas que al final terminan un abuso del uno sobre el otro, que es tremendo. Y es porque en la educación estamos fallando, tenemos que trabajar bastante ese tema. Lo habéis comentado los tres, ha empezado diciéndolo María Ángeles. Sí, completamente, el acuerdo de la educación es fundamental. No está directamente relacionado con la mujer, pero no ayuda y solo es un apunte. Algunas instrucciones que ha habido últimamente de la consejería para limitar charlas en los centros, en este caso relacionadas con otro sector, pero que podían incidir en esto. La educación es fundamental y además hay muchísimos más instrumentos, vamos a decirlo así, herramientas, tipo redes sociales y demás, que permiten mayor relación, pero también permiten también mayor posibilidades de ataque al prójimo, por decirlo de alguna manera, no a las personas. Y entonces, bueno, desde una sociedad que viene de una concepción machista y en donde la mujer ha sido clásicamente discriminada y además aceptada esa discriminación, pues ahora nos damos cuenta de que aquello no tenía razón de ser y que además se les está agrediendo. Y por tanto, como decía Juanjo, y lo han dicho las señoras desde luego, control, justicia, policía, también ayudas, por supuesto, mayores. Y a ser posible también, hombre, había un pacto de Estado con 200 millones de euros que tendrían que haber salido en los presupuestos de este año que están en marcha y al final el Gobierno Central ha dicho que solo pone 80, que los otros 120 que lo pongan el Ayuntamiento y Comunidades Autónomas. No parece que sea una cantidad a hacer que se desequilibren las arcas del Estado. Y ahí, bueno, pues se está teniendo también, porque proteger a las mujeres exigen más medios, exigen más casas de acogida, exigen más policías que este pedido de ellos. Es decir, exigen una serie de elementos que dependen del Estado Central. Bueno, por cerrar el círculo con respecto a este tema que no se había preguntado antes porque, insisto, no habíamos coincidido, ¿os parece justa la sentencia a la manada? Rápidamente, sí o no, y una frase que lo justifique. María Ángeles. Hay que respetar todas las sentencias judiciales. Nuestro sistema judicial permite, ante una sentencia que parece que no se ajusta a la ley o a la situación, a los hechos, que se pueda recurrir y, en este caso, pues así va a ser, ¿no? Y, dicho esto, decir que no es… Hay que revisar esa sentencia no en el sentido de revisar el Código Penal ni de endurecer las penas, sino revisarla en el sentido de que tiene que quedar muy claro lo que es un delito sexual, una agresión sexual… Un caso de un abuso. Y lo que es… Hay que dejar muy claro lo que es una violación y se tiene que definir como tal, que no se define ni se utiliza ni tan siquiera el término en la propia ley. Y eso es lo que tiene que quedar muy claro. Y tiene que quedar muy claro que cuando no hay consentimiento por parte de una mujer no significa que sea así. O sea, que no estás de acuerdo, entonces, con la sentencia. O sea, no estamos de acuerdo con la sentencia por esto que estoy diciendo. Vale. No en el sentido de que haya que endurecer las penas, porque creemos que las penas están bien tipificadas en el número de años y lo que no está bien tipificado es lo que es en sí la agresión. Parece, abundando, yo lo último que he leído sobre la sentencia de la manada, que yo tampoco comparto, hay incluso jueces que no la han compartido, ¿no?, del propio tribunal. Bueno, hay una gas movilización. Por tanto, quiere decir que no, no soy yo solo. Lo han compartido en un sentido que yo no comparto, pero podía haberse no compartido en otro sentido. Por tanto, quiere decir que las sentencias están sujetas a críticas, lógicamente, incluso dentro de los tribunales. No, lo que digo es que he leído por ahí, y me parece una reflexión importante, venía a decir una magistrada que lo que había que hacer era considerar a partir de ahora todo lo que, todo cualquier, darle el carácter de agresión a cualquier tipo de acoso que sufriera la mujer por su condición femenina. No distinguir entre si es acoso, si es agresión, si es… Es decir, darle carácter de agresión todo aquello que tuviera carácter de género, de alguna manera. Entonces, ahí ya no hay posibilidades de que los jueces digan que sí o que no. Es decir, esto se hace porque es mujer. Si no fuera mujer, no. Evidentemente, hay cosas que se hacen porque es persona, y se le hace un hombre y una mujer. Pero hay otras que se hacen exclusivamente porque es mujer. Y entonces, si se hace exclusivamente porque es mujer, se le da carácter de agresión. Esa es una cuestión que seguramente estaría más cerca de limitar todo el desastre que se está produciendo en este sentido. ¿Qué ha dicho? Opinión recogida, Dori. A mí no me satisface esa sentencia. No me gusta, igual que no le gusta a mucha gente. Porque si resulta que se considera que no hay resistencia por parte de esta chica, pues uno se pone en la situación y dice, bueno, cinco señores, además de Constitución Recia, pues mira, si me resisto, no soy la primera que termina asesinada ante una agresión. Si no me resisto, pues bueno, pues entonces es que resulta que ella se califica de otra forma, ¿no? Entonces, es complicado, es complicado. Y desde luego, para muchas mujeres y para muchos hombres es una sentencia que me parece injusta. Me parece injusta. Es verdad, a lo mejor sería una posibilidad lo que ha apuntado Raimundo. Es decir, bueno, son delitos de género. Y tratarse de otra forma, de otra forma. Porque es que si no, al final, pues bueno, hay una impunidad que es que a mí es lo que me apetezca. Si no lo tengo, pues lo cojo, si no lo esfuerzo. Pero yo me salgo con mi intención y luego, pues me puede caer algo, pero bueno, enseguida me busco algún abogado que posiblemente, mientras se alarga y se recurren y demás, al final tenemos una víctima más que además está siendo, por ciertos medios y por algunos, pues bueno, está siendo castigada por segunda vez. Además, gravemente, o por segunda, o por muchas veces. Una persona que se ha hecho pública su identidad, o sea, no se han protegido sus datos, no se han protegido los virus. Sí, no es que eso ya es tremendo. Entonces, sí, es una barbaridad lo que ha ocurrido con este caso. Una doble condena en lo que está sufriendo esta chica, ¿no? Una doble agresión en la que sufrió en el momento y la que está... Y luego el presidente que puede... A ver cómo se supera eso, ¿eh? Bueno, si yo no me resisto porque estoy apabullada por el miedo o porque en ese momento, pues uno intenta ponerse en esa situación. Claro, la intimidación, ¿no? Si me resisto... Eso es lo que no está... Yo no sé hasta qué punto no es planteable que se revisen las leyes, ¿eh? Porque no os ponéis... Daos cuenta que... ¿Verdad, Juanjo? Sí, sí, sí. ¿Por qué no? La sentencia es muy difícil de talar. Es tan claro. Sobre todo para la gente que lo que tenemos, la información que tenemos de los telediarios, los políticos, pues dicen, bueno, esto... ¿Qué ha hecho usted, no? ¿Cómo te lo compres, no? Claro. Pero luego está el camino que tiene previsto la justicia, que es recurrir, lógicamente. Exacto. Esto es recurrible. Eso es. Y luego hay que acatar. Normalmente no guste, ¿no? Sí, sí. La sentencia hay que dar otra. Pero la ley no está escrita... Cuando sea firme. En este momento es tan procesado. Pero al final tendrás que acatar lo que salga. Pero la ley no está escrita sobre piedra. Claro. Cuando haya un clamor tan grande en la sociedad que decir que una ley está obsoleta o algo falla en esa ley y habrá que revisarla. Corríjate. No hay ningún problema. Se revisa y punto. Claro. Es que sí. A ver, yo creo que eso al final es síntoma de que avanzamos. El poder corregirla, lo que acaba de decir Juanjo, no. Es decir, es que esto no está escrito sobre una piedra. Lo malo sería que de verdad no se pudiera. Porque entonces igual estábamos hablando de lo de la dictadura que da. Dejaba que era antes con lo del tema del agua, Dori, ¿no? Lo que se decía, ¿no? ¿En qué estamos entonces? Los muertos no pueden mandar sobre los vivos. Aquellos que hicieron las leyes o hicieron las normas, ya están muertos, no van a seguir mandando sobre los que estamos vivos. Es que si hasta la Iglesia modifica cosas. Es verdad, ¿eh? ¿Damos cuenta? Es así. Si hasta la Iglesia lo hace. Sobre todo cuando se les detecta un error notable. No les queda otra que corregir, ¿no? Pues porque no lo vamos a hacer el resto de los mortales. Quiero finalizar. Nos tenemos que ir porque estamos fuera de horario. Pero sí que me apetece que brevemente que Raimundo nos dé el apunte de por qué el PSOE quiere proponer un debate, ¿no? Sobre trenes y carreteras en la Asamblea Regional. ¿Por qué? Y exactamente, ¿qué es lo que queréis proponer que los demás puedan apoyar? Y que sea beneficioso para la ciudadanía, evidentemente. Yo antes con el tema del agua hablaba de futuro. Desde el PSOE queremos darle un futuro a esta región que pase, además de por la construcción, el turismo y la agricultura, que están ahí, son elementos importantísimos. El futuro de la economía regional no puede pasar solo por eso, porque el mundo del siglo XXI va por otros derroteros a los que tenemos que incorporarnos. Dentro de ese carácter de atención a la persona, que lo ha dicho nuestro secretario general, y por tanto yo lo repito aquí simplemente, de atención a la persona que tiene en primer lugar que tener una política de infraestructura más la proyección económica que tenga, creemos que las infraestructuras, que por cierto, tuvimos una conferencia sobre infraestructura hace unos días, en donde también, le digo porque está relacionado con lo que acabamos de tratar, también tiene relación con, también es política de género, se demostró allí que era política de género, pero bueno, en cualquier caso tiene un carácter económico que queremos vincular a la globalidad económica de la región. De tal manera que el AVE, es AVE y está muy bien y es más rápido y tal, pero tiene una misión, es decir, el AVE en sí mismo no se justifica, se justifica porque aporta otra serie de cosas, o la autovía del norte, a nivel regional, o las costeras y las desvíos del norte y el noroeste de la ciudad de Murcia, o el AVE a valor que hay en Cartagena, etc. Quiero decir, que todo, más otras cuestiones relacionadas con otras infraestructuras, no, por supuesto, una hora del soterramiento, que también, que también tiene que venir soterrado el AVE a Murcia. Quiero decir, que las infraestructuras en sí tienen una misión de ser un polo importante de apoyo para la concepción económica que tengamos de la región. Y entonces, por eso es por lo que, creyendo que el futuro de la región tenemos que plantearlo, además de por lo existente, por otras cosas más, las infraestructuras tienen que ayudar a esa proyección. Yo creo que ha quedado claro, ¿no? O sea, proyecto, proyecto, global, proyecto, proyecto y global. Ahora una cosa, ahora la otra, ahora aquella, luego la de más allá. ¿Rápidamente aportamos, María Ángeles? Pues coincido plenamente con lo que comenta Raimundo y planificación y no improvisación. Resumido queda. Dori, cerramos con Juanjo. Adelante, Dori. Bueno, pues nosotros como grupo parlamentario estamos encantados de que se abra un debate amplio en la Asamblea sobre el tema de infraestructuras, infraestructuras que son necesarias y cómo planificarlas. Y teniendo claro, evidentemente, qué modelo de región queremos, qué es lo que pretendemos con ellas. Y, pues bueno, que nos vayan llegando determinadas cosas de las que hemos sido deficitarios en infraestructuras que nos conecten con Europa a través del corredor mediterráneo, con otra serie de infraestructuras. Y va, yo creo que va a ser una situación donde se van a escuchar muchas voces, muchas opiniones y que de todas ellas debemos de sacar una conclusión que beneficie a nuestra región. Bien. Juanjo. Bueno, pues una pequeña matización. Y es que en este país y en esta región se habla mucho y se hace poco. Pero por nosotros no hay problema de debatir cuando sea y sobre lo que sea. Juanjo siempre viene con espíritu crítico y además con esas dos vertientes en sus intervenciones, ¿no? La crítica fuerte y la predisposición siempre también al diálogo y a la capacidad de negociación. En fin, a ver si se nos quita la cara esa que se nos pone por no querer sacar las cosas adelante. Qué manía tenemos los españolitos, oye. María Ángeles, que me alegro de haberte saludado y que lamento que te hayas perdido Eurovisión con lo bonita que tuvo que ser. Yo tampoco la vi. Estoy segura que fue muy bonita. Seguro, seguro, seguro. Qué injusticia, ¿no? Que quedan en los cuartos, digo yo, Alfredo y Mayán. Injusto, seguro. Así sin ver. Al final, Eurovisión viene a ser unos acuerdos políticos de países. Entonces no se valora la creatividad, la buena música. Ahí está, ahí está. ¿A ti te gusta la canción? ¿A ti te gustaba la canción? Pues me pareció una canción bastante agradable. ¿La has bailado o no? No, no la has bailado. No. No sé. Agredable. Te parecía agradable. Estaba bien. Es una canción. ¿Ves tú por qué quería yo que interviniera María Ángeles también? Si me lo ha dicho. Yo lo he comentado al principio. Además, ellos son testigos y tú lo puedes escuchar. Lo planteaba como una cuestión que efectivamente es transversal a la política. Eurovisión se ha convertido en eso. Si es que a lo mejor en algún momento no lo fue. En fin. Lo que es una pena que ganara Israel y que eso sean los acuerdos de países y que sea a ese país en concreto con lo que está haciendo. Al final, al final lo ha dicho. Al final he intervenido que era lo que interesaba aquí. Raimundo, muchísimas gracias representando al Partido Socialista. Vuelve cuando gustes. Nos ha encantado tenerte. Muchas gracias. Un placer. Juanjo Molina, Ciudadanos, como siempre. Muchas gracias. Encantado. Y adoración, Dori, representando al Partido Popular. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Gracias y encantada de estar con vosotros. Qué buenos ratos echamos aquí. Y hablando además, incluso hemos hablado de Eurovisión. Hemos hablado del agua. El agua. Qué misterio es en la región. Bueno, en el país. En el país es un misterio. En gran parte del país. Y en la región no, digamos. Y luego hemos hablado de los delitos sexuales. Y por último, incluso hemos llegado a hablar hasta de trenes y de carreteras. En definitiva, de comunicaciones. De vertebrar la región de otra manera. Y no como la tenemos. Que es indudablemente la tenemos mal. Lo diga quien lo diga. La tenemos mal. Y si alguien nos dice o nos intenta decir que la tenemos bien, por favor, no se lo crean. Porque, aparte de no ser verdad, aunque la tuviéramos bien, tendríamos que intentar tenerla mejor. Y esa es nuestra obligación. Y fundamentalmente es la obligación de los políticos. Lo dejo aquí. Son las 7 de la tarde y 13 minutos de este lunes 14 de mayo. Y nos volvemos a ver si Dios quiere el próximo jueves. Aquí a la misma hora a las 6 en Rom en las cosas como son. Chao. Chao.